¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, seguido con la dedicatoria Esta noche, aparte de complacer a lo que podemos complacer le vamos a cantar una canción a una persona por ahí me la pidió de hace, pero el año pasado Oye, Don Chepe Don Chepe, ¿dónde está? Ahí viene lo que tú me has dicho, ¿ok? ¿Dónde está? Esto es una sorpresa ¡Gracias! Oye, como nunca tome la tomate de la mesa, ¿sabes? ¡Gracias! ¡Señor! No, yo no pidió el mandato de la gente que me pidió este tema del año pasado Si no se acuerda, bueno, yo... ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, cantor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 Padre y Oriente, tierra de amores, con la autoridad que vivían sin amor, donde las frutas son como flores, llenas de aromas insaturadas de miel. Para que Dios vente, piedra divina Sobre la mano de Dios, de Dios, su bendición Que le compran mil frutas a veces Para que Dios vente a reír Y donde está la gente con la meta Y esto va para la gente de la costa Toda esta canción es con un lejita pelotabrosa Yo he estado chiste que no lo vemos hablando Yo he estado chiste que no lo vemos hablando